O sea, insiste el Nacional, está recibiendo ahora el remate fortísimo, golazo, 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 goooooool Gol, del pitricampeón del fútbol ecuatoriano, Nicolás Domingo le quedó aquí el remate bombeado, rebotaba en la humanidad de Juan Carlos, se metió en un problema, la del empate, gol, goooooool Gol, del deportivo Cuenca, el blooper, el error, increíble y lo aprovecha de excelente manera Domingo, Nicolás Domingo factura el empate en el minuto 60, dice que hay partida